¡Puetorrico me lo regaló! ¡Hola, Kertorri! ¡Chan, chan, 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 Zona Veta! Zona Veta, Zona Veta, Zona Veta Pues hoy en Zona Veta tenemos otra vez a Jorge González que está emoticonado ¡Hola! ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal? Oye, antes de que la gente llegue a estos dos payasos que hacen, estos son emoticonos, ¿no, Jorge? Sí, eso es, hoy nos vamos a comunicar con emoticonos, pero con emoticonos con label vasco Emoticonos con label vasco, como siempre en Zona Veta, en esta sección de tecnología, con label vasco, esto lo está petando, Jorge, ahora mismo Lo está petando, ya, bueno Además, me traes la primicia, como siempre, aquí a Tele Bilbao, a Zona Veta, a Verano Ninja 2.0 Porque me traes los emoticonos vascos, pero no nos traen los emoticonos vascos, la gente no los conoce o no En producción ya se están descargando, además, la aplicación Nos traes a los creadores de estos emoticonos vascos A los creadores de Euskalmoyi Euskalmoyi, ¿se llaman Jorge? Sí, Euskalmoyi, que esto al final lo está petando, lo tiene todo el mundo en el móvil, ha sido super viral, casi ya 100.000 descargas o más Y la verdad que, bueno, que está siendo la revolución tecnológica del verano Preséntanos, Jorge Pues tenemos aquí a Isabel Lievana de Tell Me Wow y a Roberto Garrido De robertogarrido.com Y al final ellos han colaborado entre varios profesionales, un programador de IOS, programador de Android, una empresa de marketing digital para móviles, gente que diseña para crear un producto vasco Y al final decían, joder, es que le falta algo al WhatsApp, porque al final estos emoticonos no nos identifican Para gente que esté en su casa que no sepa qué es un emoticono, bueno, mejor que nos lo cuente Isabel o Roberto, la gente que esté en su casa, vamos a partir de cero del origen, qué es un emoticono Pues a ver, un emoticono es lo que utilizamos normalmente en las aplicaciones de mensajería, como puede ser WhatsApp, Facebook, cualquier red social Cuando tú envías esos muñequitos amarillos, con caras, con emociones, con sonrisas, con lloros Vale, el muñequito de la caca, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo Que hay también, el de sonriendo, el de enfadado, el de llorando, ¿no? Y ahora hay muchos Y ahora vosotros habéis creado los emoticonos vascos, es que estoy emocionado Es que nos faltaban, ¿no? Nos faltaban expresiones también para comunicarnos a diario con nuestro Aupa, nuestro Aiba la hostia, por diferentes frases que utilizamos O sea, ahora se puede decir eso, se puede hacer eso en el emoticono Sí, sí, eso es Oye, si os parece, lo vamos viendo, luego me contáis también cómo hacemos para instalarlo en el móvil, porque lo quiero tener ya En producción se lo estaban descargando ya, que estaba oyendo, que han dicho, ay, la leche, ¿en serio es tan fácil? Así que si queréis lo vamos a ir viendo A ver, Robert, aquí Robert, cuéntanos, ¿cómo se instala esto? Sí, por ejemplo, estamos viendo el caso de la instalación de iPhone, vamos al Apple Store, buscamos Euskal Moji o Euskal Moji Y bueno, ahí nos aparece, le damos a descargar Vale, se escribe Euskal Moji, ¿no? Aunque se lea Euskal Moji Correcto, como los mojitos Eso es Y ahí ya Y una vez instalado, ahora importante, hay que venir a los ajustes Sí Y en general teclados Sí Ahí vamos a añadir el nuevo teclado que nos hemos instalado, que es Euskal Moji Es un teclado, ¿vale? Eso, se instala como teclado, eso Vale Y hay que habilitar el permiso de acceso total, esto es importante porque si no, no funciona Sí Y una vez lo hemos instalado, abrimos WhatsApp, seleccionamos el teclado que hagamos de instalar Y ya podemos Mira, en qué se convierte el WhatsApp, qué bonito ¡Qué guapo! En un WhatsApp vasco ¡Qué guapo! Claro, ahora ya no es el muñequito amarillo enfadado, sino que es el vasco enfadado El de Cabo en Soch ¡Qué bueno, Ocho! ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo se os ha ocurrido hacer esto? ¿Cómo habéis conseguido desarrollar esto? Esto está con label de aquí, el lado del vasco Pues sí, ha sido una idea, la verdad es que parte de, nos conocíamos, pues bueno, desde la agencia de Terminio Wow Nos conocíamos junto con Roberto, que es el desarrollador para iPhone Y Iván Pretel, que es el desarrollador de Android Roberto es una máquina, que ya ha estado aquí en la venta otra vez más y es una máquina Claro que sí Y bueno, pues eso, juntando un poco las habilidades de cada uno, de cada parte Pues decidimos sacar un proyecto en colaboración, queríamos hacer algo conjuntamente Y se nos ocurrió que esto, pues era una buena idea También, algo que igual echábamos en falta a nosotros, que también poderlo, que la gente lo pudiera utilizar ¿Y esperabais este exitazo? Porque lo habéis petado Pues la verdad es que esperábamos que resultase gracioso, que a la gente le gustase Que los amigos lo compartiesen, pero tanta difusión y tanto buena acogida, ¿no? Por parte de todo el mundo, la verdad es que nos ha pillado sorpresa ¿Y cuál es el emoticono que más usa la gente? ¿O que estáis detectando que la gente más le mola? Sí, pues según las estadísticas, el de ahí va la hostia es el que más se ha enviado ¿El de ahí va la hostia? Sí, sí, sí Bueno, antes de nada, ¿esto es gratuito? Sí, sí, totalmente gratuito O sea, todo el mundo con lo que ha explicado Roberto, se puede descargar este teclado en su teléfono móvil Y tener ya los emoticonos de ahí va la hostia, agurre, etcétera, etcétera Caben soch Caben soch Oye, Roberto, cuéntanos, ¿qué tipo de emoticonos hay así curiosos para que la gente...? Vale, pues en esta primera fase hemos querido elegir los que más creemos que se utilizan Los más basados en emociones, en la risa, el llanto El atlético El atlético, por supuesto Y hemos decidido meter en esta primera fase los que creíamos que más se utilizaban o los que más utilizábamos nosotros Pero podemos encontrar también otros como el de los equipos de fútbol Podemos encontrar el de las fiestas patronales de cada uno de los herrialdes Podemos encontrar temas gastronómicos ¿Cómo es eso de las fiestas patronales? Pues tenemos a Cenerón, tenemos a Marijaya ¿Qué? ¿O sea, hay emoticones de Marijaya? Correcto Madre mía, esto es una máquina, Jorge Es que hasta han visto a gente con camisetas por la calle ya de los emoticonos O sea, esto ha sido una revolución Claro, es que esto al final se hace viral Porque yo ahora mismo, en cuanto terminemos el programa de hoy de Zona Beta Voy a descargármelo Y en cuanto a mi grupo de mi cuadrilla les mande a un par de emoticonos De Caben Sos, ahí va la hostia Y Marijaya van a decir ¿Y esto dónde ha salido? Ellos también se lo van a descargar Y esto es escargo, va a ser todo el mundo Eso es Joder, terrible, terrible Oye, ¿qué os han dicho? ¿Cómo habéis recibido esto? Porque es un bombazo esto Sí, 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 no, no Para nosotros ha sido, ya te digo que una sorpresa La gente, la acogida ha sido estupenda La gente nos dice Oye, chicos, Sorionac Nos encanta Los diseños también, pues a la gente le ha gustado mucho Y bueno, pues para nosotros también es una forma también De ver que lo que hacemos con ilusión Que también gusta a la gente Es un premio, ¿no? Y cuáles son los próximos proyectos con Euskal Moyo ¿Qué os ha dicho la gente de José? ¿Podría hacer esto? ¿Hacia dónde queréis ir? Sí, hay gente que nos envía sugerencias sobre nuevos Por ejemplo, hemos habilitado un correo Para que la gente pueda enviarnos Oye, pues ¿cuál echéis en falta? Y hay algunos que ya nos han pedido Por ejemplo, Scarry Casco Que no lo hemos metido en esta primera fase Pues es uno de los que más se solicitan O La Gavarra, por ejemplo La Gavarra La Gavarra también nos están pidiendo gente Eso para usar a diario Ahora tenemos que un poco asimilar todo esto Ver un poco que eso Ha sido una bomba mediática Asimilar un poco Las vacaciones también pillan un momento Que estamos el equipo dividido Por las diferentes partes del mundo Entonces, pues bueno Reunirnos de nuevo y ver Viendo un poco las cifras Y ver un poco el movimiento que ha tenido la aplicación Que podemos hacer Y la gente pregunta mucho Oye, si esto es gratuito ¿De dónde sacáis el dinero? ¿Con qué objetivos hacen este tipo de proyectos? Bueno, sí Sí, al final ha sido Pues eso Un proyecto casi personal Que lo hemos hecho con recursos propios Y eso es fruto de Pues eso, de la pasión De querer hacer algo en conjunto Que llevamos mucho tiempo conociéndonos Y mucho tiempo en eventos de estos De tecnológicos, de networking Que decimos Joder, pues tenemos que hacer algo juntos Tenemos perfiles complementarios Encajan súper bien en aplicaciones Nunca hemos hecho nada Y al final Pues todo eso lo hemos metido en una coctelera Y ha salido ¿Qué pasa? Oye, tenéis que habilitar, Roberto Isabel Un apartado Para también ingresar un poco de inerito Y hacer emoticonos personalizados Yo quiero uno mío haciendo así ¿Sabes? O algo que se puede hacer Se puede hacer Podemos hablarlo Podemos hablarlo Bueno, pues un blog Con todas las comunicaciones que hago Con todo lo que hago Y también mis servicios Y bueno, pues yo vengo De la agencia de marketing digital TelmiWao Estamos especializados también En marketing para aplicaciones móviles Y bueno, pues también La página es telmiwao.com Estamos también aquí En la zona de Uribitarte O sea que encantados Es que me encanta Porque siempre traeis, Jorge Cosas primicias Y ellos han demostrado las cosas haciendo No dicen que pueden hacer bien las cosas Sino que las han hecho No, no, no Lo habéis petado Soriona De verdad Pero Soriona Que grande, ¿eh? En emoticono grande De... Ahí va la hostia Muchísimas gracias Y muchas gracias, Jorge Por contarnos a esta gente Tan máquina Con label vasco Así que ya saben Están a tiempo Es gratuito Se lo ha explicado Roberto Se descargan el teclado De Euskal Moji Y ahí tienen Todos los emoticonos Ya Con label Vasco Es que ricasco Y volvemos con más Zona Beta Zona Beta Zona Beta Zona Beta Zona Beta